¡Ey bueno a todos gente! ¿Tres estáis? Soy Mr.Karodíez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una partida en la cual consigo las mil coronas en mi cuenta de Fall Guys Antes de ver los típicos comentarios que voy a ver seguro por este vídeo, quiero solucionar la respuesta pues antes de que lo pongáis, ¿no? Básicamente Las coronas no son lo mismo que las victorias Yo puedo tener mil doscientas ochenta y cinco victorias, pero puedo tener mil coronas ¿Por qué? Pues porque las coronas básicamente las gastas en la tienda por skins Eh, ya está, es muy fácil, ¿no? Que aparte, las coronas no solo se consiguen con las victorias Tú en el pase de batalla, tú puedes conseguir un total de veintipico coronas si no me equivoco Y eso no significa que haya ganado veintipico partidas Eh, bueno, básicamente esa es la explicación Por nada gente, hemos conseguido las mil coronas en la cuenta Tenemos ahora mismo un millón y medio de puntos de los rosas y mil coronas No puedo gastármelo en nada porque no tengo tienda Me he comprado toda la tienda de esta temporada Así que, nada, espero que os guste mucho el vídeo Dejar un like que se agradece mucho Este vídeo vais a flipar con lo que hablo O sea, explico mi sueño más surrealista que he tenido en mi vida Y hablamos de... de plátanos Family friendly siempre, gente, eh, por favor Bueno, si sois nuevos por el canal, suscribiros con el botoncito rojo de suscribirse Y seguirme en redes sociales abajo, en Twitch, en Twitter, Instagram, TikTok y en todo sitio Me llamo igual, MrCreelo10 Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Encima nos quedan 15 minutos para las 9 Si conseguimos en esta partida la corona número 1000 Terminaremos justo el stream con 9... Con 9 de esto Con 9 horas No... levanta, levanta... ¡Alberto no salte! ¡Alberto no salte! ¿Qué no lo dice en frases? My team is very good for cura I win ¿Vale, eh? We win ¿Será que esto se cae? ¿No se cae, eh? What the fuck Vale ¿Cuándo te mudas? El día 1 Ya estaré viviendo en la nueva casa Día 1 Vale Perfecto Listo Te va a poner mamadísimo Más de lo que estoy Es complicado Pero... Sí Yo ya estoy mamadísimo Ya, bro Yo me sé ese Pero en plan ¿Qué le hizo un zombie Cuando va a casa de otro? No ¿Cómo era? Así ¿Qué son? Dos zombies Que... No Joder, yo que sé No me acuerdo el chiste, tío Las palabras son Son bienvenidos Pero no me acuerdo el chiste, tío Cómo es Voy de lado ¿Cuál ha sido tu sueño más raro? Mi sueño más raro Creo que fue cuando... Cuando era pequeño Soñé con... O sea, junto con un amigo mío En plan... Él es su sueño Yo mi sueño Y podíamos hablarnos A través del sueño Podíamos hablarnos A través del sueño Y no solo eso Sino que soñamos La continuación De ese sueño Los dos Tres días seguidos Y cuando estábamos En clase Hablábamos con... O sea Comentábamos Lo que íbamos a hacer El siguiente día O sea, rollo Nosotros... Era mi mejor amigo ¿Vale? En esa época Y yo me acuerdo que le dije Oye, he soñado con... He soñado contigo Con toda la clase No sé qué Este sueño tal Y él me dijo Pero si yo soñaba lo mismo No sé qué, ¿sabes? Y nosotros súper rayados O sea, no sé Fue una locura, tío Él me empezó a contar su sueño Yo le empecé a contar el mío Era lo mismo, tío Era lo mismo Y luego Nos comunicábamos A través de los sueños Y literalmente A lo mejor yo iba Yo iba al... Al cole el día siguiente Y le decía Yo he ido en el sueño A no sé dónde y tal Y él me decía Buah, pues yo estuve No sé dónde No sé, tío Una locura Os voy a contar el sueño Porque vais a flipar, ¿vale? El sueño era un apocalipsis zombie ¿Vale? Y toda mi clase Cada uno tenía un rol Había una arquera Un médico Un no sé qué ¿Vale? Pues nuestro colegio Era un castillo Y había una... Un conductor de vehículos Teníamos un tanque en el colegio No sé Había un montón de cosas ¿Vale? Básicamente Me está descontentando El streamer sniper Bailándome, tío Eh... Espérate Ahora acabo esta ronda Y de esto Ahora he sido contando El... 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 El sueño A ver Vale Cuatro segundos Tres segundos Vale, bien Vale Bueno Bueno, pues el sueño Básicamente era Eh... Nosotros Eh... Soñando Pues que estábamos Un apocalipsis zombie Que íbamos a atacar A los... A los malos El último sueño No recuerdo mucho Solamente me recuerdo De lo que iba al sueño Y del final del sueño El final de todo el sueño Era Que nosotros Íbamos a atacar La base de los zombies El zombie jefe O sea, el jefe zombie Eres por los 100 bits Si los zombies vienen a tu casa Son bienvenidos Vale, ese era el chiste Gracias, gracias El brai 17 mai Pues el jefe de los zombies Eh... Era un zombie Con el pelo afro Que cuando le disparábamos Las balas Se las comía el afro Y no le hacíamos ningún daño a nadie Digamos que las absorbía Como si fuese un agujero negro Entonces Íbamos con bazocas Con pistolas Y con todo lo que teníamos Y no le hacíamos daño a nadie Porque absorbía el jefe zombie Las balas con el pelo Y ya está Y... Y digamos que ese sueño fue Eh... El más raro Que tuve Porque encima fue un sueño Que lo soñé con otra persona ¿Sabes? Vale Ok Bueno Bueno, pues he marcado los tres goles Un plátano Hostia Voy a remate tú Al plátano Bro Se me da bien, eh Tocar plátano Bro, tío Se me da bien, eh Tocar los plátanos con la cabeza Tío, bro, tío ¿Habéis visto que... Bro, un huevo Pero esto que es, tío Un plátano Ahora un huevo Nada, tío No pasa nada Se me da bien... Bueno, ya está Ya han metido ellos, tío Joder Once Otro plátano Otro plátano, tío Perfecto Vale Perfecto Vale, perfecto Hay un portero parando los goles, tío A ver, portero Párame esta Párala, párala Vale Joder, tío Buena Otro gol Trece Eso no va dentro Pero casi Vale Bien Tica la nariz ¿Se te ha bien tocar los plátanos? Sí La verdad es que sí, eh La verdad es que... La verdad es que sí No me acordaba Que esta es la partida De las mil coronas, tío Como gana esta partida Hay que subir este a YouTube, tío ¿Cómo te ha... ¿Cómo te ha que subir esto a YouTube, tío? Pero me rayo Eh... No sé si quiero ganar o perder esta partida Sinceramente Después de... De esto He contado... He contado hasta el... Joder Esta partida, tío Así súper rando Me he contado el sueño que tuve He hablado de... De cómo se me da tocar los plátanos, tío No entiendo, tío No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío Súper rayado La gente que... La gente que vea el vídeo Si gano, tío Me parece que es súper rayado ¿Se va a ir toda la amarilla o qué? No No se van toda la amarilla, no Este tío se la juega Se va para allá Pues ya puede volver Tal y como se fue Bueno Y ahora se va Pues nada Todos, todos juntitos A ver, ¿qué pasa? Tres Godzilla contra tres... Eh... Personas ¿El Godzilla o el... O ese o el del sombrero de paja? Uno de los dos No sé quién de los dos Vale, parece que se han dejado de coger ahora Se ha muerto el que cogía, creo Vaya mono, tío Se ha muerto el Godzilla que estaba cogiendo Es que me veo que van a chocarse, tío En plan, van a morir Y me van a dar a mí de rebote, tío Ya veréis Ahí está, vale Me voy para el medio ¡Vamos! ¡Let's go! Corra número mil ¿Ganamos los dos? ¡Qué buena! ¡Ojo, eh! ¡Qué buena, tío! Oye, es vidiazo, en verdad Hemos hablado de cómo tocamos los plátanos De cómo soñaba con mis amigos en el mismo sueño Eh... Hemos hablado de muchas cosas, eh... Muy bonitas, la verdad Joder Bueno, vamos a verlo, ¿no? Las mil victorias ¡Let's go! Bueno, mil victorias, no, joder Me equivoco siempre Mil coronas, chat Mil coronas Mil doscientos ochenta y cinco victorias Pues aquí las tenemos ¡Yi! ¡Hacú, eh! ¡Ay, tío! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.